Estoy aquí ante tus pies Vamos a prepararnos para abrir la palabra al Señor y quiero pedirte que pongas toda la atención posible en lo que vamos a estar meditando, en lo que vamos a estar hablando el día de hoy si te descuidas un poco puede que pierdas el hilo vuelve a regresar rápidamente si eso te sucede y como ustedes saben hemos estado hablando de la gracia de Dios hemos estado hablando lo que la gracia de Dios hace lo que Dios tiene planeado para sus hijos lo que significan los sentimientos de culpabilidad lo que el enemigo de nuestras almas trata de hacer alejarnos de la gracia de Dios pero hemos hablado de la importancia de conocer a Dios pero también conocer su gracia que nos lleva a acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia en esta mañana quiero compartir contigo la palabra de Dios basados en la gracia de Dios en esta serie y quiero hablarte el día de hoy de cuatro cuadrantes si podemos decirlo así, si dividimos la slide en cuatro partes quiero hablarte de estos cuatro cuadrantes quiero hablarte de lo que significa la culpa legal ante Dios lo vamos a poner en la parte de arriba culpables legalmente ante Dios pero también vamos a mirar lo que es cuando la culpa delante de Dios es removida lo vamos a poner en la parte de abajo a un lado vamos a poner cuando la persona siente culpa personal culpa por su pecado pero también el otro lado vamos a poner lo que es vivir sin culpa le conocemos como vivir la vida loca no hay culpa personal aunque sigue habiendo una culpa legal delante de Dios en el primer cuadrante vamos a mirar los que viven engañados estos que viven engañados tienen una culpa legal ante Dios pero no sienten culpa personal el siguiente cuadrante vamos a mirar que hay personas que viven atrapados en la culpa ya fueron bautizados ya son creyentes, son cristianos ya no tienen culpa la culpa ante Dios fue removida pero viven atrapados en esa culpa personal vamos a mirar también lo que es pasar de vivir engañados a que se cae la venda de nuestros ojos la venda de los ojos del entendimiento y vamos a mirar también lo que es vivir sanados las personas o viven engañados por el Dios de este siglo o viven conscientes de su pecado pero no hacen nada con respecto a él o en la parte de abajo ya no tienen culpa ya legal ante Dios han sido justificados pero por un lado unos viven con culpa y otros viven sin culpa vivir sin culpa legal ante Dios y vivir sin culpa personal eso se llama una alma que ha sido sanada eso es la vida abundante a la cual Cristo nos ha venido a llamar pero el enemigo de nuestras almas va a tratar de que vayamos por otro camino y no vayamos hacia allá las personas que viven engañados muchos de nosotros vivimos engañados muchos de nosotros vivimos engañados por muchos años algunos vivieron engañados por 10 años, 15, 20 años tenemos familiares, tenemos conocidos, amistades, seres queridos que todavía viven aquí están engañados es decir, tienen vendados sus ojos del entendimiento tienen una gran culpa legal ante Dios pero ellos no sienten culpa personal esa es esta manera de vivir dice allá en Romanos voy a leer algunos versículos y si gustan acompañarme ahí en Romanos capítulo 1 versículo 21 nos narra la condición de la persona que vive con esa venda en sus ojos sus ojos del entendimiento y dice así pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido aquí hay dos cosas menciona el razonamiento y menciona el corazón dice que el razonamiento es decir, su manera de pensar se envaneció andan detrás de las cosas que son vanas es decir, las cosas de este mundo las cosas vanas son aquellas que este mundo ofrece su razonamiento anda en vanidad y su corazón dice está necio y también está entenebrecido así que vemos también allí en segunda de Corintios capítulo 4 parte de la razón por la cual viven engañados dice segunda de Corintios 4.4 en los cuales dice el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios aquí vemos involucrado al Dios de este siglo el Dios de este mundo es Satanás es el enemigo de nuestras almas dice ahí entenebrecido dice cegó el entendimiento de los incrédulos los seres queridos o incluso muchos de nosotros que vivíamos en ese en ese estado vivíamos engañados vivíamos cegados el Dios de este siglo así lo había hecho yo recuerdo cuando en mis tiempos de juventud un amigo que era cristiano me regalaba discos de música cristiana y terminaban en la guantera de mi carro no las escuchaba iba a mi casa y me daba estudios bíblicos pero yo no podía ver yo creía que miraba pero no miraba estaba engañado el Dios de este siglo me tenía vendado los ojos del entendimiento y no solo a mí estoy seguro que a los que estamos aquí dice también allá en Efesios capítulo 2 versículo del 1 al 3 que Él os dio vida a vosotros cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados es decir vivir en este cuadrante esta manera de vivir es vivir es vivir realmente estando muerto es estar muerto espiritualmente en delitos y en pecados delitos y pecados ¿por qué? porque no hay culpa personal es vivir la vida la vida loca ¿sí? y dice ahí en los cuales anduvisteis en otro tiempo ustedes cristianos de la iglesia de Cristo en Éfeso ustedes anduvieron en ese tiempo siguiendo la corriente de este mundo ustedes iban se dejaban llevar por lo que este mundo ofrece y ustedes iban por esa corriente dice conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia ustedes estaban conformados estaban amoldados conforme al príncipe de la potestad del aire otra vez vemos acá en Efesios como en Corintios que menciona el Dios de este siglo el príncipe de la potestad del aire es decir hablando de Satanás que opera en el aire porque es un ser espiritual y también ahí en Efesios capítulo 2 en el capítulo 4 perdón nos dice en el versículo 18 y 19 la condición en la que la persona vive cuando está en este cuadrante vive engañado y dice Efesios 4 18 teniendo el entendimiento entenebrecido otra vez el entendimiento está entenebrecido está en tinieblas no se puede ver dice ahí ajenos de la vida de Dios ¿cuántos de nosotros vivíamos ajenos de la vida de Dios? años duré yo ajeno de la vida de Dios hasta que la gracia de Dios quitó la venda de mis ojos y ahora hemos sido llamados a vivir ajenos a la vida pero del mundo y vivir ahora para Dios dice la razón por la ignorancia que en ellos hay y dice también por la dureza de su corazón el corazón está endurecido el corazón está entenebrecido el entendimiento anda en vanidad y así es como viven las personas en este cuadrante viven engañados por el Dios de este siglo vive la vida haz lo que quieras vive como quieras disfruta la vida que solo es una nada más que no dicen como dicen eclesiastes pero recuerda que de todo lo que hagas darás cuenta a Dios así que vemos la condición en la que se vive Pablo le escribe a Timoteo y le dice así van a ser así va a ser el carácter de los hombres en los postreros días y le dice en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo del 2 al 4 dice habrá hombres amadores de sí mismos así viven en este cuadrante engañados amadores de sí mismos ávaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios tendrán apariencia de piedad tendrán apariencia de que son buenos dice pero negarán la eficacia de ella a estos evita le dice Pablo a a Timoteo con respecto a evitar hacer lo que ellos hacen así que esta es la vida en este cuadrante muchos de nosotros como dice allá en Efesios capítulo 2 andábamos ahí andábamos tras la corriente de este mundo si ahora todo toda persona que vive engañado si tú tienes familiares tienes amistades compañeros de trabajo seres queridos que viven engañados ellos necesitan el evangelio cuando Pablo allá narra Lucas narra el llamado de Pablo que Dios le ha hecho Pablo dice que el Señor me llamó como apóstol a los gentiles dice para que abra sus ojos para que abra sus ojos porque sus ojos están vendados su entendimiento está entenebrecido el evangelio y la gracia de Dios abre los ojos de estas personas dice para que se conviertan de las tinieblas a la luz para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios dice Hechos 26 18 y dice para que reciban por la fe en Jesús el perdón de pecados y herencia entre los santificados este es el mensaje del evangelio lo necesitan estas personas que viven en el engaño pero también déjame decirte que la culpa legal delante de Dios se adquiere ya sea por pecado involuntario pecado por ignorancia o por pecado intencional y quiero hablarte un poco sobre la culpa legal delante de Dios la culpa legal delante de Dios y para que nosotros podamos tener una mejor perspectiva o conocer más la perspectiva que Dios tiene hacia el pecado hacia la culpa ustedes pueden leer Levíticos capítulo 4 al capítulo 7 donde está la ley de los sacrificios y podemos ver que para Dios cuando una persona se siente culpable es algo muy precioso es algo muy importante y Dios ha establecido estableció en el antiguo testamento un sacrificio especial por la culpa él estableció un sacrificio especial por el pecado cuando digo sacrificio es que cuando alguien sentía culpa tenían que llevar un sacrificio ya sea un buey un cordero una paloma algo a Dios para ser sacrificado y de esa manera la culpa fuera removida o el pecado fuese removido y así nosotros podemos ver el carácter de Dios con respecto a la culpa y al pecado podemos decir bueno pero es que eso está en el antiguo testamento pero recuerden que lo que tenemos en el antiguo testamento refleja el carácter del Dios del Dios que nosotros adoramos entonces por ejemplo en Levíticos en el capítulo 7 versículo 1 dice así mismo esta es la ley del sacrificio por la culpa es cosa muy santa el sacrificio que ustedes van a presentar por la culpa delante de Dios es algo muy santo es algo muy sagrado delante de los ojos de Dios cuando una persona reconoce su culpa por el pecado es decir pasan o salen de este cuadrante de vivir engañados dice por ejemplo allá en el 7 7 como el sacrificio por el pecado así es el sacrificio por la culpa una misma ley tendrán ven entonces podemos ver sacrificio por el pecado y sacrificio por la culpa esto era lo que Dios había determinado en el antiguo testamento para su pueblo de Israel el día de hoy aunque estamos en el nuevo testamento tenemos problemas con la culpa tenemos problemas con el pecado sin embargo Dios ya ha resuelto esto también a través de un sacrificio no un sacrificio que tú presentas sino el sacrificio que Cristo Jesús presentó en tu nombre de tu parte para que fuera removida la culpa y fuera removido el pecado la culpa legal entonces ante Dios viene por el pecado involuntario el pecado por ignorancia y el pecado intencional ¿qué significa todo esto? bueno miren el pecado involuntario que trae culpa legal delante de Dios es el pecado no intencional no hay intención lo hace sin darte cuenta y este pecado si leemos allá Levítico 5 del 14 al 17 se lleva a cabo de dos maneras por las cosas que uno hace y por las cosas que uno no hace que debería de hacer de acuerdo a los mandamientos de Dios por ejemplo dice si alguien sin darse cuenta me desobedece y comete un pecado ¿se fijan? si alguien sin darse cuenta dice la traducción en lenguaje actual sin darse cuenta me desobedece en la reina Valera dice que si alguien comete pecado por hierro si que es sin intención involuntario sin darse cuenta se puede pecar de esa manera sí o por lo que uno no hacía que debería de hacer si alguien sin darse cuenta me ofende por no darme lo que me corresponde de esa manera también se peca involuntariamente hoy le conocemos o le llamamos el pecado pasivo y el pecado activo pecado pasivo no estás haciendo lo que deberías de hacer si pecado activo estás haciendo algo que no deberías de hacer por ejemplo uno dirá bueno ¿qué es el pecado involuntario? ¿será que nosotros tenemos problemas con el pecado involuntario el día de hoy? yo creo que sí imagínate que estás en tu casa no sé un sábado la familia está limpiando y bueno hay ciertas frustraciones por no sé algunas cosas de la vida y de repente estás limpiando y te das en la esquina de un mueble en el dedo chiquito del pie y entonces esa es la gota que derramó el vaso y entonces salen unas palabrotas y luego se acerca a uno de tus hijos o tu cónyuge a decirte algo o a reclamarte algo y entonces tus palabras salen de manera que tus hijos o tu cónyuge tienen que salir huyendo a esconderse a algún lado porque tus palabras son muy hirientes ¿lo planeaste? no ese es el pecado involuntario de esa manera a veces nosotros pecamos por ejemplo imagínate por ejemplo los varones estás trabajando y en tu trabajo contratan a una persona y esta persona es mujer y esta mujer es muy bonita bonita físicamente bonito muy bonita en su ser una mujer muy preciosa que que tiene algo y entonces te das cuenta que de repente a ti no te gustaba bañarte y llegas bañado al trabajo y luego de repente sin darte cuenta te perfumas no tienes intención de hacer nada con esa persona estás casado tienes una preciosa familia pero pero entonces ¿qué está pasando? y entonces le dice la hermana ¿y tú? ¿a dónde vas tan perfumado? mira si tú eres cristiano tú reconoces y dices ¿por qué me está pasando eso? si yo amo a Dios ¿por qué me sucede eso? y ya me estoy perfumando o las hermanas cuidado hermanos o las hermanas ¿verdad? es decir ¿por qué está pasando eso? si tú eres cristiano y hay temor de Dios en ti tú vas a ir a Dios y le vas a decir Señor ¿qué está pasando en mí? ¿por qué me está pasando esto? ¿por qué me sucede ¿por qué me suceden estas cosas? o de repente miren esto puede escalar o de repente tú eres cristiano tienes tu familia tienes tu esposa y entonces un día abrazas a tu esposa y te pasa el pensamiento de estar abrazando a aquella mujer pecado involuntario pecado sin intención lo que podemos ver aquí nosotros es que intencional o no el pecado viola la voluntad del Señor todo pecado lleva consigo el elemento que Dios llama la culpa incluso los pecados involuntarios este era un problema que había en el Antiguo Testamento pregunta es un problema que todavía está el día de hoy ¿cuántos dicen amén? amén pecado involuntario te lleva a tener culpa legal delante de Dios el segundo pecado es el pecado por ignorancia porque no tenías conocimiento de la voluntad de Dios este era el pecado de Saulo del apóstol Pablo en su vida pasada antes de conocer a Cristo cuando Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 1.13 le dice a Timoteo habiendo yo sido antes blasfemo perseguidor e injuriador mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad ¿qué era lo que decía Saulo? Saulo el fariseo de fariseos él era muy celoso de la ley judía de que todos respetaran y obedecieran la ley de Moisés que la única manera de agradar al Dios del cielo era a través de seguir la ley de Moisés y cuando Saulo se dio cuenta que se había levantado un nuevo grupo de personas que se les llamaba los del camino que predicaban a un tal Jesús de Nazaret que murió fue sepultado y resucitó y que promete vida eterna y que es el Dios del cielo Saulo entonces dice empieza a perseguir a los cristianos porque él era celoso a la ley judía él era celoso él pensaba que estaba agradando a Dios con todo su corazón al perseguir a los cristianos él era lo que él pensaba después él dice wow yo ignoraba hasta que Saulo tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco literalmente y espiritualmente que cayó de sus ojos una venda dice que cuando Pablo fue bautizado como había quedado ciego con el encuentro de Cristo dice que cayeron de sus ojos como escamas y pudo y pudo ver y Pablo dice yo hacía tantas cosas según yo para Dios pero yo estaba en ignorancia cuántos familiares seres queridos amistades compañeros de trabajo conocidos viven de esta manera cuántos están aferrados a una religión pensando que en esa religión están agradando a Dios cuando en realidad están como Saulo que necesitan que Cristo venga a sus vidas e ilumine su entendimiento Saulo era muy sincero pero aunque era muy sincero para con Dios tenía una gran culpa legal ante Dios era culpable ante Dios hoy sigue habiendo pues mucha gente con ignorancia religiosa desconocen las escrituras así como nosotros también desconocíamos las escrituras la ignorancia pues no es excusa mira si tú vas a visitar a un familiar que vive fuera del estado y nunca has ido allá y tomas tu carro y vas hacia allá y vas pasando por carreteras nuevas por las cuales nunca has andado y de repente vas por una carretera y miras las luces del carro de policía encendidas por tu espejo retrovisor y el oficial te detiene se acerca a ti y te dice ¿sabe por qué lo detuve o la detuve? no pues en realidad no, no sé por qué usted viene a exceso de velocidad pero ¿cómo? si yo siento que vengo despacio no usted viene a exceso de velocidad pero mire yo venía a 45 sí pero aquí el límite es a 30 va a 15 millas arriba por la zona por la cual usted está cruzando entonces el oficial te da un ticket y luego a los días llamas por teléfono para pagarlo y te dice no, usted no puede pagar el ticket usted tiene que ver al juez y entonces vas a ver al juez te paras delante de él y el juez te dice ¿ibas a exceso de velocidad? sí pero es que yo no sabía como era nuevo iba pasando por ahí y no sabía yo ¿el juez te va a declarar culpable o inocente? culpable pero es que no sabía culpable bueno, de esta manera aunque sea por ignorancia la ignorancia te lleva a tener una culpabilidad legal delante de Dios ¿por qué? porque si tú vas a manejar si tú vas si tú estás manejando la una de las primeras responsabilidades que tienes tú es saber a cuánto está el límite por donde tú vas si no tienes esa responsabilidad de saber vas a estar en ignorancia y este es el segundo pecado que nos lleva a la culpa legal delante de Dios no por el ticket o por el oficial sino porque Dios nos ha dejado su palabra y mientras tú la ignores puedes estar pecando por ignorancia pero la ignorancia no es excusa el pecado siempre nos va a hacer culpable legalmente delante de Dios y el tercero es el pecado intencional aquí es donde este pecado es el que más nos golpea ¿por qué? porque cuando es involuntario uno dice bueno, es que fue una reacción y como que te autojustificas o es que no sabía yo no sabía que estaba escrito ahí yo no sabía que eso era malo bueno, es como que te autojustificas pero cuando llegamos a este tercer pecado que es el intencional este pecado se le llama también o se le conoce como el pecar a sabiendas es decir tú sabes que algo es pecado que no debes de hacerlo y ¿qué haces? vas derechito y lo haces sabiendo que es pecado este es el pecado intencional provoca mucha mucha más culpa que los otros dos sin embargo se sigue estando culpable delante de Dios es cuando conociendo a Dios y dices que algo es malo pero de todos modos lo haces tú que enseñas tú que dices no robes robas tú que dices no cometerás adulterio adulteras si Romanos 2 21 al 22 es el pecado intencional el pecado intencional es pecado arrogante es insolente cuando tú pecas intencionalmente tú estás siendo muy arrogante delante de Dios tú estás siendo muy insolente es como por ejemplo por poner un ejemplo el niño ¿no? mira el ventilador que está encendido y va el niño y le mete el dedo y le rebana un poquito ¿no? y sale sangre y tú todo preocupado y le pones ahí un curita y no vuelvas a meter el dedo en el ventilador porque te va a pasar esto y el niño dice ahora sí no me va a pasar nada y va el niño y mete otra vez el dedo arrogancia insolencia pues así nosotros ¿verdad? así nosotros si el niño hace eso así nosotros pero ya en el aspecto espiritual sabemos que es pecado y vamos y lo hacemos somos arrogantes somos insolentes así que podemos ver que la culpa legal delante de Dios viene por este por estas tres maneras de pecar y que lo podemos ver en las escrituras somos culpables legalmente ante Dios la pregunta no es no es si somos culpables legalmente ante Dios eso está por hecho por cuanto todos pecaron todos están destituidos de la gloria de Dios ya sea por involuntario ignorancia o intencional la pregunta es si tú sientes culpa personal ante Dios por ese pecado legal delante de él si hay culpa hay muchos que no sienten culpa eso es lo que les digo los que viven la vida loca o los que no quieren saber de Dios o no quieren saber de la palabra de Dios son culpables legalmente ante Dios hay una culpa sobre ellos la culpa legal ante Dios pero de todos modos cuando estás en este cuadrante no te interesa ahí te escucharé otro día ahí voy otro día no me sigas hablando ya no me hables de eso ahora es un gran paso cuando las personas pasan de vivir engañados a vivir conscientes es un gran paso muy importante muy esencial esto es lo que la gracia de Dios hace la gracia de Dios quita la venda de tus ojos y cuando la venda de tus ojos del entendimiento es quitada ahora vives consciente estoy pecando delante de Dios cosa que no sucedía acá ahora sí estoy mal delante de Dios estoy pecando estoy pecando y la culpa legal ante Dios allá arriba sigue igual los dos cuadrantes de arriba eres culpable legalmente ante Dios lo único que cambió fue que antes no sentías culpa y ahora si sientes culpa pero estar consciente de tu pecado no remueve la culpa legal ante Dios tú no eres perdonado por estar consciente de tu pecado tú puedes estar consciente de tu pecado y no pasa nada sigues igual el destino final de estas personas que no quieren saber de Dios es el mismo destino final de aquellos que están conscientes de su pecado porque estar consciente de tu pecado vuelvo a repetir no quita la culpa legal ante Dios si te puede llevar en ese camino pero no la quita ahora miren la diferencia que hay entre Romanos capítulo 3 y Romanos capítulo 7 Romanos capítulo 3 nos narra el pensamiento y la manera de vivir de los que están engañados entonces Pablo explica el tema de la justificación el tema de la redención el tema de la santificación el tema de la salvación Romanos capítulo 6 el tema de ser bautizados Romanos capítulo 6 el tema de ya no vivir esclavizados por el pecado y ahora en el capítulo 7 vemos a un hombre completamente diferente pensando diferente miren ahí en Romanos capítulo 3 me acompañan dice de la siguiente manera algunos me imagino que ya se lo saben de memoria Romanos 3 versículo 10 al 18 dice así ven ustedes pongan atención a este cuadrante de vivir engañados dice como está escrito no hay justo ni a uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron a unas se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno sepulcro abierto de su garganta con su lengua engañan veneno de áspides hay debajo de sus labios su boca está llena de maldición y de amargura sus pies se apresuran para derramar sangre quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz no hay temor de Dios delante de sus ojos y dice ahí el versículo 23 todos pecaron todos están destituidos de la gloria de Dios sin embargo Pablo va a proceder a enseñar todo esto que sucedió en la cruz y las personas fíjense como pasan su manera de pensar no hay Dios ahora cuando la gracia de Dios remueve esa venda de los ojos del entendimiento vamos a Romanos capítulo 7 ahora estás consciente de tu pecado y dice así en el versículo 15 Romanos 7 15 a ver a ver a ver a ver lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí hay conciencia del pecado dice el 18 y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí ven ustedes la diferencia el pecado que mora en mí hay pecado en mí estoy haciendo las cosas mal yo sé que estoy ofendiendo a Dios esto no sucede acá acá es vivir engañados ahora hay cuatro caminos y con esto termino cuatro caminos a tomar cuando has pasado de vivir engañado a vivir consciente de tu pecado hay cuatro cosas que tú puedes hacer número uno aquellos que la gracia de Dios de una u otra manera ha removido la venda de esos ojos del entendimiento y ahora saben que están mal delante de Dios y hay culpa muchos deciden quedarse allí ese es el primer camino mira hay personas yo conozco congregaciones donde hay personas que tienen diez años en la iglesia pero no se han bautizado es más son personas que son a veces los primeros en llegar a la reunión y tienen diez años y no se han bautizado no han entregado su vida a Cristo es más hasta a veces son más fieles que los propios cristianos pero pero se han quedado ahí viven conscientes de su pecado sienten la culpa pero han decidido quedarse ahí no te quedes ahí Dios no envió a su hijo para que te quedes ahí ahora el segundo camino que muchos toman es que regresan al engaño después de haber conocido la verdad después de haber conocido el evangelio dicen no a mí eso a mí esto en la verdad no me conviene miren yo pasé de vivir engañado ahora estoy consciente ahora tengo dos culpas tengo culpa delante de Dios y tengo culpa dentro de mí esto es demasiado para mí y regresan al engaño por lo menos acaso no voy a tener culpa delante de Dios pero ya no voy a sentir culpa dentro de mí así que voy a vivir mira el destino de los dos el destino final el destino eterno es el mismo porque todavía hay culpa legal delante de Dios es mejor ¿cuál es mejor? si el destino eterno es condenación eterna de los dos ¿cuál de los dos es mejor vivir? culpa personal todo apachurrado no disfrutas la vida no disfrutas ni la familia ahí estás todo tirado culpable o allá ¡uh! vámonos de fiesta vámonos el sábado vámonos el viernes por la noche y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello el destino eterno es igual porque la culpa legal delante de Dios ahí está ahora el tercer camino es este te bautizas yo sé que yo sé que he pecado delante de Dios hay pecado en mí porque el bien que quiero hacer no lo hago lo que no quiero hacer termino haciéndolo hay pecado en mí entonces te bautizas y te bautizas pero estás atrapado en la culpa la culpa la culpa legal ante Dios ya se removió pero vives atrapado en la culpa ¿cómo es una persona que se bautiza y vive atrapado en la culpa? es un cristiano apagado la sal no tiene sabor la luz no ilumina es un cristiano que no contagia su fe a los demás es un cristiano que los de acá lo voltean a ver y dicen pues qué vida es esa todo el tiempo te veo ahí todo apachurrado ¿cómo yo me voy a acercar a tu Dios si vives así? es un cristiano sin fruto es un cristiano sin gozo instrumento especial en las manos de Satanás pero el cuarto camino y es al que al que Dios nos llama es el camino si de ser bautizado y de vivir sanado sanado por Dios tu alma sanada por Dios este es el camino sanado por Dios ya no hay culpa legal delante de Dios y tampoco hay culpa personal ¿cuántos viven aquí? si tú puedes decir un amén con firmeza dale gracias a Dios porque hay muchos cristianos que todavía no viven aquí y Dios los llama los llama a este a este camino Jesús dijo allá en Lucas 4.18 el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos a dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor mira lo que vino el Señor mira la gracia del Señor sin culpa personal sin culpa legal delante de Dios un alma completamente sanada así que en esta mañana queremos invitarte a que si Dios ha hablado a ti a través de su palabra a través de este mensaje y tú estás atascado ahí en viviendo consciente si tú estás en el engaño que la gracia de Dios quite esa venda y si has pasado ya a vivir consciente de tu pecado no te quedes ahí no regreses al engaño no vayas a estar atrapado en la culpa ven a Cristo Jesús poniendo toda tu fe en lo que Él estaba haciendo en la cruz en beneficio tuyo Él vino a darnos libertad Él vino para sanarnos Él nos promete una vida abundante a pesar de las circunstancias una vida de gozo porque el gozo ya no está basado en lo que sucede afuera ya no está basado en lo que este mundo nos ofrece o lo que este cuerpo nos ofrece está basado en lo que Cristo nos ofrece vida eterna salvación por toda la eternidad si hay alguien aquí que ha entendido y que el día de hoy dice yo estoy consciente de mi pecado no me quiero quedar aquí yo vengo al Señor porque necesito su perdón yo quiero que Él me perdone y que Él me sane si tú haces esto el día de hoy y eres revestido de Cristo en el bautismo empiezas el camino de vivir con un alma sana y libre en Cristo Jesús habrá alguien aquí que quiera ser tocado por la gracia de Dios o que está siendo ya tocado por la gracia de Dios pero te has estado resistiendo y hoy dices no más hoy me entrego me consagro me dedico por completo al Dios que me hizo a mi Hacedor a partir de este día si tú eres cristiano y no estás en el cuadrante de vivir con una alma sana allá en 1 Juan 1 1 9 dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad hoy tú puedes ponerte a cuentas con Dios mi ilusión hoy vengo a ti para decirte que gracias a ti